Muy buenas, yo soy Julio. Yo soy Clara. Y hoy vamos a hacer un test para ver cómo de bien nos conocemos. Creo que bastante bien. Buen día, buen día. Demasiado. Así que, vamos a ver. ¿Cuál es mi color favorito? El azul. Y... El azul y el amarillo. Sí, muy bien. ¿Y cuál es mi color favorito? El negro. El azul. El azul y... Y el verde. Sí. ¿Cuándo es mi cumple? El 15 de julio. ¿Y el mío? El 15 de abril. ¿Cuál es la canción que más escucho? Es que no lo sé ni bien, la verdad. O música que más escucho. Eres muy, muy, muy fan, muy, muy fan de Fito. Vale. ¿Y cuál es la música que más escucho yo? A mí me gusta Ed Sheeran. Tengo tatuado o algo. Bob Marley. ¿Cuál es mi película favorita? A la vida cada vez. Sí. ¿Cuál es mi película favorita? Alien, Pulp Fiction y Pesadientes de la Vida. ¿Qué desayunas tú de testigo? Una tostada con aguacate, si puedes. ¿Qué? Desayunas. ¿Un café? Con leche. Joder. Solo. Una tostada con miel. Yo desayuno porrich. ¿Qué desayuno yo? ¿Tú estás con tomate y jamón serrán? No. ¿Un sándwich? Yo work con cosas. Y si me hago porrich, pero me lo suelo hacer salado, con leche, pero le pongo sal y aceite de oliva y le pongo perocoli. ¿Qué mierda esto? Yo mi porrich es con canela y le hundo una canza de chocolate negro y encima plátano así a rodajitas y mantequilla de cacahuete y pistachos. Bueno, pues ya está. Yo creo que nos conocemos bien, excepto lo que desayunamos mutuamente, pero si queréis conocernos igual de bien o por lo menos a nuestros personajes, pues ir a ver a través de tu mirada. Chao. Veréis más que el desayuno. Gracias.